Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la piel, sobre todo cuando tiene daños, mala apariencia, la piel. Decimos que es por el paso del tiempo, que es por la vejez. Sin embargo, muchas personas gozan de buen aspecto en su piel, la edad avanzada. Y nosotros a veces, pues prematuramente, tenemos signos de envejecimiento muy exagerados. Hay que ver qué es lo que está sucediendo. Que analizarlo para resolverlo. Algo debe de estar pasando. Y sí, efectivamente, algo subyace. Algo está ahí presente. Porque también, pues, tener la piel avejentada es un signo, es una señal, es un aviso de que algo está incorrecto. Sobre todo cuando no corresponde. O es muy exagerado, ¿no? Muy visible. El tener envejecimiento, arruga sobre la arruga. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay que analizarlo. Primero hay que ver cuáles son los signos del envejecimiento. A partir de los 25 años, dicen los expertos, que uno empieza a envejecer. Si no, a edad muy temprana. Imagínense, a los 25 años de edad, existe una disminución del 1% anual de colágeno. Es una sustancia, un material que tiene nuestro organismo, que su función es esa, ¿no? Regenerar. El cuerpo la produce cuando tenemos los nutrientes adecuados y correctos. No hay problema. Digamos que la ingerimos o la sintetizamos de una manera natural. En etapas tempranas más que después. Por eso es que hay suplementos de colágeno. Porque, pues, el cuerpo no siempre la produce adecuadamente. Tenemos que tener buena nutrición. Y bueno, pues, no siempre es posible, claro. Bien, entonces, pudiéramos decir que a partir de los 25 años, se empiezan a manifestar los primeros signos de envejecimiento en la superficie de nuestra piel, si no hacemos algo al respecto. De entrada, van a aparecer ciertas líneas finas, que con el transcurso del tiempo, llegan a percibirse como arrugas. Pérdida de volumen también, ¿no? Decimos, se adelgaza. Pérdida de densidad. Claro que pierde, ¿no? La piel. Hay diferentes motivos por los cuales habrá que ver cuál exactamente es el que nos está impactando, ¿no? Nos está agrediendo nuestra piel. Las arrugas, ¿no? Vamos a platicar un poco de ellas, por si no está muy claro. A partir de los 25 años, se presentan las primeras líneas finas. Más tarde se convierten en arrugas. Estas líneas van a aparecer en diferentes zonas de la cara. Y son los signos de envejecimiento que se reconocen más fácilmente. También se les llama líneas de expresión, para que no se escuche tan agresivo. Tan impactante, para que no se ofenda a la persona. Cuando se le dice, está en tu cara la presencia de muchas arrugas. Diríamos, con más tacto, ya aparecieron en tu rostro algunas líneas de expresión muy marcadas. Bueno, en un principio, estas líneas de expresión o arrugas, son pequeñas, poco profundas. Se perciben más en los ángulos externos de los ojos. Ahora, también se reconocen como líneas de la risa, o patas de gallo, ya. Por su aspecto, ¿no? Coloquial. Patas de gallo. Pero así mismo, más adelante, si no se atienden, pueden localizarse líneas finas en las mejillas. En la frente, las arrugas se perciben como líneas horizontales, que son provocadas por la expresión facial y tienen a volverse más profundas conforme pase el tiempo y no hay solución. Las líneas verticales que se forman entre las cejas, ya son de menor tamaño, ¿no? Son causadas por el seño fruncido, ¿no? La persona siempre está irritable, molesta. Vale la pena mejorar el carácter, porque el aspecto también se ve beneficiado. Seño fruncido, pues sí, van marcando cada día más, aquí entre las cejas. Aquellas arrugas más profundas que se forman entre la nariz y la boca, reciben el nombre de pliegues nasolabiales. Cuando ya aparecen, pues estamos ya padeciendo la acidez de la piel y ya estamos también percibiendo que tenemos una pérdida de volumen de la piel que nutrirse bien. Mayormente eso es lo que impacta, que la persona no toma sus alimentos. Claro, hay otras circunstancias más que vamos a platicar de ellas. Bueno, habrá que ver qué significa la pérdida de volumen. A diferencia de la pérdida de la densidad o de las arrugas, pues cambia el aspecto general de la cara. Bueno, no se puede identificar con precisión, pero sí cambia el aspecto. Decimos, ya me veo viejo. O bien, la gente nos hace la observación, la que tiene poco tacto, dice, cómo te has avejentado, qué te pasó. Bueno, es evidente, ¿no?, que hay una disminución en el volumen y en el contorno facial, ya están laxos, ¿no?, flojos. ¿Cómo nos vamos a ver de nuestro aspecto? Pues realmente negativo, ¿no?, triste. O como estamos, como que estamos muy fatigados, ¿sí? Dice la gente que tiene poco aprecio por el tacto. Te ves acabado. Bueno, no es así, ¿eh? Vamos a tener que buscar soluciones, ¿no?, para evitar esas críticas gratuitas que sí te echan a perder el día. Sobre todo si la persona ha estado gastando mucho en cosméticos, ¿no? Cremas, antiedad y... Pues eso es caro. Y los tratamientos faciales, pues, tienen su participación, pero no es lo más importante. Tenemos que buscar la regeneración celular. Tenemos que buscar utilizar plantas antioxidantes. Porque lo que tenemos es una oxidación, una disminución en la regeneración o reparación de las células epidérmicas, las células de la piel. Internamente algo no está funcionando, aunque el aspecto por el exterior lo podemos disimular. Realmente es poco, ¿eh? Porque si falta volumen, si hay barrugas y todo eso, pues, más bien en lugar de verse más elegante uno se puede ver grotesco mejor. Vamos al interior del organismo para resolver desde ahí las fallas, ¿no? Porque no solamente podemos pensar que nuestro cutis de nuestro rostro es la que está menguada o está acabada o está malas circunstancias, sino los órganos también. Los sistemas. Al interior también estamos igual como lo hicimos al exterior. Por lo tanto, pues, hay que empezar a resolver todo en conjunto, porque finalmente somos un todo. podemos darle mejor aspecto a nuestra cara con algunos cosméticos, pero es esclavizante. Pero aparte no podemos aplicar cosméticos a nuestros órganos, que también están igual. Están acabados un poco, ¿no? Están deteriorados, están con falta de energía, de vitalidad. No tienen buen tono, decimos. Bueno, entonces, si estamos perdiendo colágeno y tiene que ver con la nutrición, pues, eso es lo principal que tenemos que atender, ¿no? Con la buena alimentación, porque el colágeno es uno de los ladrillos de construcción de la piel. Así lo decimos coloquialmente para que se comprenda fácil. También se nos disminuye la producción de elastina. Y esto ya da lugar a una desorganización del tejido cutáneo. Aparecen las arrugas. Pero aparte de eso, hay que considerar que la estética, sí, habrá que resolverla, claro. Pero también, la piel es más propensa a lesionarse. Ojo con esto, ¿eh? Es más, los vasos se pueden romper, los vasos capilares pequeños se rompen y por eso aparecen manchas, moretones. También los órganos internos, como los riñones, pues, también empiezan a presentar alguna falla, porque están igual que todo, ¿no? Sin energía, sin vitalidad, ya empezando, decimos coloquialmente, a cascabelear. Y entonces aparecen manchas en el rostro, el paño, ¿no? O en las manos. Y mucha gente dice, bueno, son signos de envejecimiento, sí, pero no es para todos. Habrá que revertir, ¿no? Habrá que frenar por lo pronto. Utilizar los recursos de las plantas, utilizando plantas antioxidantes. Ah, son muy socorridas, claro. Bueno, son plantas que nos van a proporcionar, nuevamente, que la actividad de todo nuestro organismo se reactive bien, con fuerza, ¿no? Como necesitamos. Bueno, vamos a ver las causas internas del envejecimiento. Pues sí, decimos un suministro sanguíneo deficiente, ¿no? O sea, que no tengamos buena circulación. Dificulta el aporte de nutrientes y oxígeno a la superficie cutánea. Pero también, si tuviéramos bien la circulación, pues podría ser que no estemos llevando nutrientes a la piel. Porque la alimentación no ha sido corregida, no ha sido adecuada. Entonces, ¿qué va a llevar el torrente sanguíneo a todos los puntos donde se necesita que lleguen los nutrientes? Pues nada. Sí, se enflaquece la piel. Pierde volumen, densidad. Se cuelga. El músculo también se ve afectado. Necesitamos buscar cómo recuperar la masa muscular. Y aquí acudimos a las plantas, ¿eh? Las plantas son estupendas para esta finalidad. Para esta intención. De que se vea más músculo, ¿no? Porque si no, lo único que nos crece, pues es el volumen de grasa. Pero, pues, necesitamos el músculo que no se pierda, porque de lo contrario, pues sí. Aparte del aspecto, no está protegiendo nada los huesos adecuadamente. El músculo también protege. También para nuestras actividades, para realizarlas con eficiencia, ¿no? Pues necesitamos el músculo. La articulación, también hay que recuperarla, porque la articulación entonces puede inflamarse. Puede doler, puede deformarse. Bueno, provoca una deformación en los huesos, ¿no? Y luego ya lo vamos a ver torcidos, ¿no? No, angulados, ¿no? Tenemos que utilizar este tipo de ventajas que nos dan las plantas de nutrirnos adecuadamente y además acabar con los radicales libres. También el sol, ¿no? En exceso. La exposición solar es uno de los principales factores externos responsables del envejecimiento. Bueno, cuando se toma de más, ¿no? Por necesidades laborales. Se la pasa uno en el campo o en la calle. No se protege con sombrero, gorra o gafas o lentes, ¿no? No utilizamos algún protector solar. Se puede utilizar protectores solares muy eficientes, incluso naturistas. Hay que pedirlos. Entonces nos exponemos diario a los rayos UV y empieza lo que se llama fotoenvejecimiento. Eso también es responsable de la pigmentación desigual. O sea, que nos veamos manchados. Tenemos que utilizar plantas que nos protejan contra los rayos UV porque sí las hay. Sí, siempre las ha habido. Gente que se pone mucho al sol utiliza plantas que son protectoras de radiación, según donde se halle. Pero también hay protectoras contra los rayos UV, pues para que no le afecte la incidencia de estos rayos sobre su piel. También la contaminación, ¿no? Hay que considerarla. Porque si permitimos que la piel se exponga a la contaminación, bueno, en las ciudades, pues es frecuente, ¿no? No salimos al campo, no salimos a la montaña, no salimos al valle. Nos la pasamos constantemente en ámbitos contaminados, pues sí se daña la piel. Tabaquismo también. Tiene mucha química, ¿no? Entonces muchos radicales libres accesan a nuestro organismo, a nuestra piel. Igual que la contaminación. Hay un estrés, ¿no? Un estrés que se llama oxidativo. Bueno, vamos a utilizar nuestras plantas, vamos a utilizar nuestros recursos, principalmente para la recuperación orgánica, para la vitalidad de los órganos. La piel es un órgano, un órgano de excreción, de depuración, de limpieza. Y como es el más grande, pues habrá que atenderlo sin descuidar a los demás, porque también necesitan atención. Los pulmones, los riñones, el hígado, el intestino, también vamos a atenderlo para que al mismo tiempo de que estamos recuperando, pues la piel, ¿no? A un aspecto grato, bonito y sano, pues también al interior vamos a trabajar en ello, porque no hay que descuidar una cosa por atender otra. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a platicar de cuáles son los suplementos, ¿no? Que necesitamos, porque necesitamos suplementarnos. La dieta diaria, pues a veces es insuficiente cuando nos tiene cuidado de elegir bien los ingredientes con los cuales se preparan los alimentos. Entonces, damos deprisa, pero un suplemento es una buena solución, porque, pues se lleva a la mano. Bueno, pues principalmente en cápsulas, ¿no? Ahora tomamos cuando se va necesitando, según las especificaciones del asesor. Bueno, pues, betacaroteno con vitamina A, esta combinación. Betacaroteno es un precursor de la vitamina A, para asegurarnos, ¿no? De que no falle, que sea suficiente. Pero hay que tomar también vitamina A y tener el precursor para que se vaya formando la que se va ocupando, la que vamos utilizando y se vaya reponiendo. Así funciona esto, ¿no? Bueno, entonces una fuente segura de vitamina A, eso es importante porque esto es necesario para un crecimiento y desarrollo normal. Si estamos creciendo, gente adolescente, gente muy joven, bueno, pues le hace falta en todo momento, ¿verdad? Que esté utilizando este nutriente, ¿no? Llamado vitamina. Betacaroteno viene en los alimentos. Es de los carotenoides, de los colores de las plantas, de las frutas, de los vegetales en general. La vitamina A, pues ya está lista para que haga su trabajo, ¿no? Una buena visión se obtiene teniendo este nutriente y esta vitamina. Una salud ocular excelente. Exactamente. Muchas veces nosotros no utilizamos nada para nuestros ojos. Para que nuestro sistema ocular esté funcionando eficientemente, pues lo dejamos ahí al abandono. Y de pronto, pues ya nos vemos bien. Ya tenemos fatiga, falta de visión, claro, dificultad para mirar. Entonces, para eso funciona betacaroteno con vitamina A para hacer mejoras en la salud ocular. Que también, estamos hablando de envejecimiento, pues la salud ocular también requiere una renovación a través de una nutrición adecuada, una suplementación correcta. Ahora, también es importante betacaroteno con vitamina A para un fuerte sistema inmunitario, que luego se nos debilita. Ay, para lo que nos ocupa el día de hoy, para tener una piel sana. Es un antioxidante, esta combinación de betacaroteno con vitamina A. Entonces, va a contribuir para proteger nuestro cuerpo contra los efectos nasivos de los radicales libres. Sí, porque cuando hay radicales libres, aumenta el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, inclusive enfermedades cardiovasculares, o se dice que también cáncer. Bueno, vamos a evitar utilizando antioxidantes, ponernos en esta circunstancia que para nada es deseable, para nada. Claro. Bien, betacaroteno y vitamina A se utiliza bastante para prevenir la ceguera nocturna. Sí, que betacaroteno es lo que tienen las zanahorias, ¿no? Popularmente se dice come zanahorias para que puedas ver de noche. Pero pues, casi no comemos zanahorias. O la cantidad que teníamos que ingerir, pues sí. nos hace imposible la ingesta porque son muchas. Pero ya cuando utilizamos un suplemento, pues el equivalente es una cápsula a varias zanahorias. entonces el betacaroteno es esencial, ¿no? para la producción de una substancia llamada púrpura visual. Es necesaria para obtener mayor visión, para ver en la oscuridad, ¿no? cuando hay poca luz. Cuando pardía el día decimos, ¿no? Ya no va bien. Bueno, vamos a mejorar nuestra vista y sobre todo la piel, ¿no? Estamos hablando de regenerar nuestros órganos. Sin olvidar que la piel es un órgano grande, extenso, el más grande de todos. Y hay que tomar en consideración que somos un todo y como un todo de manera holística vamos a resolver lo que está quejando a ese todo. por eso estamos utilizando suplementos y el beneficio se va a haber repartido entre diferentes funciones y diferentes órganos al mismo tiempo que es lo que deseamos, ¿no? Bueno, hay muchos comentarios, mucha investigación, muchos estudios acerca de esta combinación. Si no, él tiene más información que puede ser de gran utilidad para ustedes. Así que adelante, si no, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, como bien lo comentas, hay que recalcarlo, este betacaroteno es un pigmento o un color natural que nos brinda ya la naturaleza. Nosotros sabemos que el remedio pues está en nuestros alimentos. ¿Y qué manera de poder tomar así este betacaroteno con vitamina A que es necesario para el desarrollo, para el buen funcionamiento de nuestro organismo? Es decir, si nosotros queremos que esos jóvenes desarrollen, crezcan, se tonifiquen, ¿verdad? Embarnecidos, pero que no haya alguna disfunción ni cerebral, no orgánica, no muscular, queremos que desarrollen al 100% de sus capacidades, nosotros debemos de cuidar eso tomando betacaroteno. Aquí lo importante, si queremos buscar también ese sistema inmune fuerte que pueda reaccionar con mucha eficacia en contra de alguna infección, en contra de algún microorganismo patógeno, también está esta herramienta, betacaroteno con vitamina A porque estamos aumentando, cuando tomamos betacaroteno, estamos aumentando la cantidad de glóbulos blancos, de defensas, tenemos más soldados para atacar a esas infecciones, para regenerar a nuestro cuerpo, recuerde que ese sistema inmune también tiene ese trabajo, esa labor de regenerar una úlcera, regenerar una fractura, algún tejido lesionado, el sistema inmunológico es el que tiene que estar trabajando para que esto sea posible, entonces tomamos betacaroteno y así también aumentamos la actividad de las células que fabricamos llamadas asesinas naturales, estas células del sistema inmunológico son las que atacan a la célula maligna, a la célula que provoca el cáncer tal cual atacan el cáncer para que no se disemine, no avance, no progrese, tenemos que tomar betacaroteno con vitamina A, preventivo además de muchos cánceres entre ellos el cáncer de mama, el cáncer de piel como estamos observando también, hay que tenerlo mucho en cuenta si se presentan ya antecedentes familiares en nuestra familia tenemos ya una mamá, un papá, un abuelo, un tío con algún tipo de cáncer, no tenemos que esperar a que presentemos nosotros el cáncer, tenemos ya que empezar a tomar antioxidantes naturales poderosos como el es el betacaroteno y así podemos prevenirlo, pero nos van a dar otros beneficios, lo utilizamos en contra de problemas cardíacos, lo utilizamos mucho, es un suplemento muy sugerido betacaroteno con vitamina A cuando hay ya un exceso de grasa en el torrente sanguíneo, es muy común escuchar que bueno, sale en el estudio colesterol y triglicéridos elevados, generalmente van de la mano, consecuencia de la dieta, consecuencia de la falta de actividad o también de trastornos hormonales porque hay muchas personas que nos cuentan que no comen mucha grasa, que siempre están en actividad y aún así tienen el colesterol, los triglicéridos arriba, no se explican por qué, bueno, eso se debe a un trastorno hormonal, hay que regular el funcionamiento de las hormonas y si la persona se siente muy frustrada porque aunque cuida su dieta, ese sacrificio no logra controlar las grasas, debemos de darle un apoyo, una ayuda con betacarotenos y aquí sobre todo para que esas grasas no se estanquen, evita que se formen tapones de grasa que obstaculizan el paso de la sangre, en otras palabras estamos evitando infartos en el corazón, en el cerebro, también se pueden infartar los riñones, también se puede infartar el intestino, estamos evitando, estamos cuidando estos órganos para que no tengan este evento de muerte porque se muere una parte de ese tejido, como lo podemos evitar tan simple y tan sencillo como tomar betacaroteno con vitamina A y sobre todo estamos protegiendo la vista las personas que sufren de cataratas ya ven a través de un vidrio empañado ven muy borroso y el problema va avanzando aquí se ha comprobado que el betacaroteno con vitamina A va reduciendo va clarificando la vista la persona empieza a ver mejor más nítido y sobre todo también muy utilizado para la degeneración macular por la edad ¿verdad? Principalmente detiene el progreso las personas si envejecen también de la vista entonces tenemos nosotros que recuperar esa jovialidad con betacaroteno y vitamina A y bueno al tomarlo estamos protegiendo la piel muy importante contra los rayos ultravioleta que resultan muy nocivos cuando la exposición al sol es en exceso puede ocasionar desde las arrugas las manchas en la piel hasta cánceres que son muy difíciles de atender prefieren cortarle toda la piel y ponerle piel de otra parte de su cuerpo hay que evitarlo se evita tomando estos antioxidantes y sobre todo cuando hay quemaduras de sol ¿verdad? uno va a la playa o inclusive ya hoy en día vemos cómo está pues el sol la radiación solar o en las ciudades bueno las personas tienen que ir manejando sobre todo los que son choferes ¿verdad? manejan un automóvil un camión de carga y tienen esas quemaduras en su brazo en la cara o también el exceso de luz ultravioleta lastima los ojos provocando que la visión vaya reduciendo entonces ese tipo de personas y sobre todo las personas que tienen una piel más clara ¿verdad? una piel blanca pues están más susceptibles empieza a tener efectos nocivos por los rayos ultravioleta y esta sería la opción excelente betacaroteno con vitamina A Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de nuestra piel ¿no? cómo resolver cómo atender cómo mejorar la apariencia cómo evitar evitar que se siga deteriorando bueno tenemos tratamientos efectivos para que al mismo tiempo estemos nosotros reviviendo digamos órganos que están adormecidos que están sin energía que están bueno ya sin querer trabajar vamos a reactivar todo utilizando las plantas bien vamos a los números telefónicos para que ya comience usted a llamarnos ya estamos aquí esperando su llamada para contestarle y darle su fórmula bien si usted necesita alguna fórmula con mucho gusto se la enviamos al correo que usted nos proporcione que usted nos indique así es más fácil si usted nos da un correo electrónico donde mandar la fórmula le llega bien le llega pronto así podemos eficientar verdad esta actividad esta labor nuestra fórmula la colocamos en nuestra página para que usted de ahí pueda disponer de ella o pueda adquirir los productos a través de la tienda en línea para que le lleguen los ingredientes de su forma directamente a las puertas de su hogar nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de México dirección habilitado coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de diásco barrubias estado de México anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tiende en Texcoco estado de México nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel en Texcoco estado de México el teléfono anotamos por favor 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiende en Zumpango estado de México ubicado en plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle mini José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono de Zumpango 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Tlalnepantla centro de asesoría herbolaria en calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalnepantla centro el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 queda ubicado el establecimiento media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Amiro Carranza y a una cuadra de bodega de Ahorrera Tlalnepantla no se lo olvide en Naucalpan tienda autorizada avenida Gustavo Vaz número 4 a Colonia Centro a tres locales de La Zapatería La Ribera en Naucalpan Estado de México anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Cotitlán de Romero Rubio tienda autorizada en Mariana Escuela número 209 de Colonia del Huerto allá en Cotitlán el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cotitlán tienen circunvalación Ciudad de México avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuena entre Juan Comás y Alofa Burrión a cuadra y media de estación de metro y de estación Merced y el teléfono lo anotamos allí en la Merced Ciudad de México 55 55 52 08 97 08 97 55 55 52 08 97 paradero del metro zapata también tienda autorizada paradero del metro zapata Ciudad de México avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata correa Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono de paradero del metro zapata 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien vamos a ver nuestra fórmula la fórmula del día vamos a elaborarla es para daños en la piel por la vejez bueno sin tratamiento así lo llaman al padecimiento yo opino que si hay tratamiento pues no va a haber daños vamos a corregir los daños que se ve la piel maltratada ¿no? con golpes con moretones muy delgada ¿no? se radica con facilidad vamos a buscar que tenga volumen que tenga cuerpo que tenga densidad suficiente que recupere su color ¿no? que no la persona se ve pálida ceniza cianótica bueno hay que fortalecer a la persona entonces para pérdida de masa muscular para pérdida de energía para pérdida de vitalidad para evitar el cansancio y la fatiga para que no tenga fluctuaciones en el estado de ánimo la persona porque luego está muy irritable muy ansiosa con depresión cuando ya la persona tuvo una disminución en el rendimiento físico deportivo de su capacidad de recuperación que ya tarda tiempo después de que hace ejercicio pues antes rápido se recuperaba pero hoy como que no se quiere recuperar sigue cansada hay rigidez hay molestias y dolores articulares hay dolores musculares falta de elasticidad en la piel se notan malas arrugas incluso hay trastornos del sueño hay dificultad para conciliarlo y el sueño no es reparador ¿verdad? se notara pero seguimos igual de cansados bueno ya vamos a elaborar la fórmula lleva lo siguiente anotamos por favor equiceto castañal bravo calamondín cedrón sábila cachalogual nuevamente equiceto castañal bravo calamondín cedrón sábila cachalogual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento bueno suplementos ahora betacaroteno con vitamina A ginseng de Brasil shiitake taurina nuevamente betacaroteno con vitamina A ginseng de Brasil gaba gaba con betacaroteno taurina de estos suplementos uno de cada uno se toman antes de cada alimento ahora ampolletas ingeribles para complementar el tratamiento se requieren las que tienen como ingredientes colágeno líquido y MSM colágeno líquido y MSM bueno una diaria en la mañana es suficiente ya tenemos el tratamiento completo bien completo para atender pues la fragilidad daños en la piel mal aspecto adelgazamiento bueno de la piel porque parece mentira se adelgaza el músculo pero la grasita sigue subiendo por eso que utilizamos esta combinación vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a dar atención a las llamadas telefónicas a la gente que nos llama hay que dar esas fórmulas estamos listos iniciamos buenos días con quien hablo Melida Melida dime que te sucede cuáles son tus datos que que padecimientos tienes para que te haga tu fórmula mire tengo este colitis si padezco del riñón derecho que tiene tu riñón no sé desde que ve a luz el último hijo que tengo me quedé enferma del riñón si te duele tienes temperatura que lo que sucede hay dolor si dolor que más y lo que más me molesta son las ganas de orinar que toda la noche no duermo por estar levantándome te levantas en la noche varias veces bueno no me dejas dormir si que otra cosa tengo una cosecita que me da si y también tengo una piedrita en la encía ahí abajo ya tuve una piedra abajo de la lengua que ya me salió pero ahorita me sigue una piedrita chiquita si y tengo dolor en las rodillas le truenan mucho que más también una amiga que me amanece amarga la boca y a veces no me da hambre si que otra cosa y tengo en los ojos dicen que tengo catarata una vez me cayó una basura en un ojo y ahí está una basurita tengo mancha en las manos y me salen como unas contras y luego se devuelve una verruga negra si que otra cosa que edad tienes los calambres tengo 90 años 90 años bueno y luego cuánto pesas si haces tu peso pues segundo si como a decir como no tengo no me he pesado para que más pero estoy delgada ah bueno está bien con eso tengo no te mortifiques bueno si es todo te hago tu fórmula para que te recuperes para que te fortalezcas pronto ¿no? sobre todo para que no te olvides tantas veces en la noche bien entonces vamos a elaborar nuestra fórmula lleva lo siguiente betabel raíz arandono azul también raíz de lima raíz de lima dulce ahora sí correcto fenogreco hoja de guayabo también hinojo bueno suficiente con esto vamos a repetirlo nuevamente para estar seguros de que anotamos bien betabel raíz arandono azul raíz de lima dulce fenogreco hoja de guayabo hinojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso de día nada más en la noche no bien utilizamos ahora suplementos utilizamos chlorela encina de mar también polen de flores levadura de cerveza fue lo siguiente chlorela encina de mar polen de flores levadura de cerveza de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me de gusta atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días para la receta es para mi hija yasmín si quien habla este es su mamá de yasmín mercedes cruz mercedes si mercedes cruz con gusto a ver es para tu hija que edad tiene 41 años 41 años cuánto pesa 54 kilos 54 kilos su estatura 1.56 bueno ahora sí dime qué le sucede tiene gastritis y mucha inflamación intestinal hace dos meses no se puede dormir tiene muchos productos gases a veces se estriñe a veces hace bien tiene mucha tos sobre todo en la noche se tiene que dormir sentada por la misma tos que le da y no puede respirar tiene la nariz apada si que más su alimentación ya ha sido muy muy rigurosa y ya tiene anemia así como seis años respectaron asma pero nada más se han enfocado en eso y en lo demás no y ella se siente muy mal hay que atender todo perdón si hay que atender todo de una vez si doctor se siente muy cansada está muy amarilla si lo resolvemos tiene miedo y usted tiene es muy nerviosa si ya el medicamento para el asma no le hace bueno que más tiene le cae mucho el pelo se le cae el pelo si se le cae el pelo tiene la piel muy seca si está muy delgada delgadita bueno si no puede respirar si entonces vamos a darle su fórmula para que se recupere vamos a tonificarla para que agarre fuerza para que no tenga tanto problema digestivo hay que resolverlo porque si no nutrientes no llegan anotamos entonces que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente damiana de california liquen lechuga encino guásima hielo del perro mangre rojo con esto excelente la fórmula damiana de california liquen lechuga encino guásima hierba del perro mangre rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas bueno notamos en todas las que vamos a ocupar ocupamos ginseng indio arcilla verde sábila y olivo albajaque pues así ginseng indio arcilla verde sábila y olivo albajaque esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora virgilia bien virgilia tus horas en que te ayudo doctor este tengo la vista borrosa dice el doctor que es vista cansada vista cansada si ajá vista cansada dicen los oculistas pero pues cada día pues veo a veces veo borrosa a veces si y ando así y este también tengo este este osteoartritis no se como se pronuncia osteoartritis ajá es articulación del ya me duelen las articulaciones si no te preocupes virgilia te entiendo bien ajá la colitis doctor colitis también si la colitis que otra cosa y este la masa muscular doctor estoy muy placa o sea no engordo como pero no se engorda estoy muy placa tengo pesos 49 kilos si es que no estás absorbiendo nutrientes por la colitis ah por la colitis entonces si doctor pues no absorbe nutrientes y por lo tanto no no aumentas a tu peso normal ah bueno pues que más tienes virgilia pues este dolor de cabeza pero ahorita ahorita ya tiene como un mes que se me quitó porque empecé a tomar este la cúrcuma creo que se llama sí cúrcuma correcto sí esa empecé a tomar y se me quitó el dolor de cabeza que tiene dolor de más ajá qué edad tienes tengo 64 años doctor sí y tu estatura mi estatura 145 bueno y qué más tienes pues eso es lo que más tengo la que más tengo de mi vista borrosa de mi vista cansada es la que quiero el otro día fui a su farmacia y la muchacha me dio este me dio unas cápsulas dice que aranga no dice para empezar sí porque ya tiene 20 días que estoy tomando eso ajá está bien te voy a dar tu tratamiento ahora completo vamos anotando lo que vamos ocupando utilizamos lo siguiente utilizamos timbre así se llama la planta timbre salsamora hojas aguacate criollo hojas alcarabea romero también rosa de china entonces fue lo siguiente timbre salsamora hojas de aguacate criollo alcarabea romero rosa de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao gelatina natural crisantelo crisantelo nuevamente levadura de cerveza aceite de bacalao gelatina natural crisantelo bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de George Bernard Shaw dijo así la gente a la que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere y si no las encuentra hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación la gente que va a ser